¡Gracias! ¡Gracias! La particular del Estado y todas las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo del Presidente Municipal de Guisilucan. ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Muchos son los 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 18 de la Ley Orgánica Municipal. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Exigen que se descumplan con muchos rezagos históricos. En el compromiso social, lo primero será atender la infraestructura de escuelas, que tanto en el pacto republicano se ha tomado protesta al Presidente Municipal de Guisilucan y a los miembros del Ayuntamiento a quienes deseo éxito en la responsabilidad que asumen frente a todos ustedes. La tarea por delante será ardua, de continua conciliación de intereses legítimos. En este municipio coexisten los extremos socioeconómicos, con zonas en las que los habitantes gozan de todos los servicios y un nivel económico alto y otras donde la población sigue esforzándose por acceder a mínimos niveles de bienestar. Esta situación que sintetiza la desigualdad económica nacional nos obliga a trabajar unidos y a redoblar esfuerzos para acortar estas brechas. Por ello, ratifico aquí, de cara a los habitantes de Guisilucan, que habré de trabajar en forma cercana y permanente con el nuevo Gabildo, que habremos de trabajar hombro con hombro, sumando esfuerzos, trabajando en un objetivo común, servir de la mejor manera a los guisiluqueses y, en consecuencia, a la sociedad mexiquense. En todo el Estado queremos dar una mayor eficacia a nuestras acciones y políticas públicas, en particular a aquellas que promuevan la ampliación de los servicios básicos y la incorporación de más sectores al desarrollo. Vamos a impulsar nuevas dinámicas, nuevas formas de trabajo basadas en la corresponsabilidad y en la ética pública. Si a todas nuestras acciones imprimimos esa mística, si nos guiamos en todo momento con espíritu de servicio, estoy seguro que habremos de conseguir los resultados esperados, pero sobre todo habremos de cumplir a las expectativas generadas entre la sociedad guisiluquense. Y lo que es más importante, vamos a generar confianza en los ciudadanos, certeza de que estamos trabajando bien y conforme a lo que están demandando de sus autoridades. Estoy seguro que el nuevo Ayuntamiento de Guisiluquen tiene plena conciencia de esta enorme responsabilidad y que todos y cada uno de sus integrantes actuará con eficiencia, trabajo y pasión. Quiero felicitar desde esta tribuna a la administración saliente por los logros alcanzados, a los integrantes del tabillo, a quienes han encabezado este esfuerzo en una primera parte por David Horentel, quien fujió como presidente municipal y ahora quien concluye la gestión en Alker Escobar. Les felicito y les deseo éxito en las actividades que a partir de ahora emprendan. Y de igual manera, quiero expresar mis mayores deseos de éxito al cabildo que a partir de mañana asume la responsabilidad de conducir los esfuerzos de la administración municipal. Particularmente a Adrián Fuentes, quien será cabeza de este esfuerzo y donde le reitero la disposición del gobierno del Estado para que definamos lo más pronto posible, desde ahora, todavía es que el tiempo transita muy rápido, los grandes proyectos de impacto como algunos de los ya descritos en su intervención, para que podamos conjuntar nuestro esfuerzo y podamos finalmente rendir cuentas claras y satisfactorias a la pueblo de Huizquilucán. Con ello, quiero también felicitar al pueblo de Huizquilucán por su ánimo, por su entrega y por su participación decidida, la que han tenido en el pasado y la que habrán de tener en el futuro, toda vez que para alcanzar la construcción de un mejor municipio, de un mejor Estado y de una mejor patria, exige nuestra realidad presente, el trabajo conjunto de sociedad y gobierno para que a partir de la participación decidida de la sociedad, de la orientación que hagan a las acciones de los gobiernos, de sus distintos órdenes, tengan que emprender siempre con la voz de la sociedad que deba ser escuchada. Por ello, felicito al pueblo de Huizquilucán, felicito a quienes habrán de constituirse en sus nuevas autoridades y les deseo el mayor de los éxitos para que entre todos sigamos construyendo un mejor Huizquilucán, un mejor Estado de México y con ello, una mejor patria. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.